Doctor Strange in the Multiverse of Madness es una cinta que generó muchas expectativas sobre lo que veríamos en el multiverso, y es que con lo que vimos en Spider-Man No Way Home, pensamos que sería algo similar o mucho mayor. Sin embargo, cuando miramos los cameos, muchos se decepcionaron. Esto pasó gracias a todas las teorías y filtraciones sobre los cameos de personajes de películas anteriores de Marvel, cosa que no pasó. Pero bueno, aprovechando que quiero incluir más películas en el canal, y de que viví una experiencia única cuando fui a ver esta película en el cine, en serio, este asiento me tocó. Y no es broma. Por cierto, veis en mi Instagram, no seas gacho. Hoy veremos Doctor Strange en el multiverso de la locura. Y sé que algunos me dirán, ¡No subas esa película porque no es terror! La película comienza con América Chávez y un Doctor Strange alterno, escapando de un monstruo que parece una momia gigante. Strange logra contener al bicho por algunos segundos, pero como es demasiado fuerte, decide robarle el poder a la chica para así matarlo. Lo malo es que si hace esto, la pobre joven morirá. Nada de esto sucede, ya que en el momento la momia mata a Strange, y captura a la chica, quien abre un portal en forma de estrella hacia otra dimensión. Sí, porque el poder de América Chávez es viajar entre universos. Aquello solo se trataba de un sueño de Strange, quien se va a la boda de Christine Palmer, quien ahora se va a casar con este brother de acá. Por cierto, Christine le pregunta a Strange si es feliz, y durante toda la película se nos va a estar preguntando esto. En ese momento, una inmensa criatura con tentáculos comienza a sembrar el caos en la ciudad en busca de la joven que Strange miró en sus sueños. Luego de un intenso combate, consiguen matar a la criatura, y se van a comer pizza para que la pequeña recobre fuerzas. Ahí América revela que ella viaja por el multiverso, y lo que soñó Strange se trataba de otra realidad donde él había muerto, ya que ambos estaban tratando de conseguir un libro mágico llamado El Libro de los Vishanti. Todo suena súper interesante, pero resulta ser que América no sabe controlar sus poderes, y solo se activan cuando ella siente mucho miedo, además de que aquella criatura gigante solo quería capturarla. Para demostrar que todo esto es cierto, América les enseña el cuerpo del otro Strange, y con esto entienden que los sueños son vistazos a lo que está pasando en otro universo. Strange y Wong descubren que la criatura estaba siendo controlada por runas, y solo las brujas pueden hacer runas. En base a esto, Strange va con Wanda para preguntarle si sabe algo sobre lo que pasó, y ella responde que no, pero termina descubriéndose ella misma al mencionar el nombre de América Chávez sin que Strange se lo dijera antes. La brujita está siendo corrompida por un libro negro, 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 ¿Negro? conocido como el Dark Hole. El motivo por el que Wanda quiere a América es para robarle sus poderes y así escapar de esta realidad aún adonde existan sus hijos, y tiene 24 horas para que Strange se la entregue, si no, las cosas se van a poner feas. En el templo de Kamartash, todos los estudiantes se preparan para recibir a la brujita y evitar que se lleven a la niña, pero Wanda es más poderosa que todos y los hace añicos. Casi le robaban sus poderes a la niña, pero justo abre un portal por donde Strange y ella consiguen escapar de la bruja. Strange y América viajan por diferentes universos donde son pintura, también donde miran dinosaurios, y un gran etc. Luego de este viaje loco, llegan a una realidad donde América dice que ella es única en el multiverso y que jamás sueña. América y Strange van en busca del Strange de esta realidad, pero durante el camino paran en una de estas cosas que reviven recuerdos de tu vida. En el de Strange mira el momento en el que Palmer le regaló su reloj, y en el de América cuando mandó a la mierda a sus mamás por un portal que abrió ella cuando se asustó por una abeja. Cuando llegan al Santum Santorum, descubren que el Strange de esta realidad había muerto en combate contra Thanos, y ahora ese sitio era costudiado por Modo. El moreno se pone buena onda con los invitados, y les cuenta que en este universo también hay un Darkhold, y que si Wanda se pone chunga logrará deambular con el cuerpo de la Wanda de este universo. En pocas palabras, ella controlará el cuerpo de la Wanda de este universo con la ayuda del libro negro. Resulta que Modo no es tan buena onda, ya que se dan nuestros protagonistas con un T especial porque cree que ellos dos son la verdadera amenaza. Mientras tanto con Wanda, la brujita viaja astralmente a este universo y se mete en el cuerpo de Wanda, y por alguna razón mira a cámara. Es linda Bob Esponja. Wanda regresa a la realidad por culpa de esta mujer que le robó el Darkhold, y esto ocasiona que se queme ella junto con el libro. Wanda consigue sacar la información a Wong sobre dónde fue el sitio donde escribieron el Darkhold, y ambos viajan para allá para que ella pueda viajar otra vez al universo donde estaban sus hijos. Cuando llegan descubre que este sitio es un altar especialmente diseñado para la bruja Escarlata, y que tiene a cuatro monstruos gigantes listos para protegerla. Ah, sí, y lanza a Wong al vacío por intentar convencerla de dejar atrás su plan. Mientras tanto con Strange, ambos fueron puestos en jaulas donde son estudiados por Christine Palmer, quien es un experto en el multiverso y todo eso. El moreno aparece en compañía de los Sentinelas y se lleva a Strange ante el grupo más poderoso de este universo, los Illuminati. El grupo está conformado por Black Boar, la Capitana Carter, Superior Iron Man, Reed Richards, el hombre más inteligente, que más adelante descubriremos que no es así. Modo y la cereza del pastel, el profesor Charles Xavier. De verdad me dio mucho gusto ver nuevamente a Patrick Stewart en su rol del profesor X. Pero bueno, sigamos con la película. Resulta que el Strange de este universo no fue un héroe, sino todo lo contrario. El compas se puso a usar el Darkhold para deambular y ocasionó que otro universo se fuera a la mierda, y por eso los Illuminati se deshicieron de él. Ah, sí. Y ellos mataron a Thanos con la ayuda del libro de Vishanti. Mientras tanto, Wanda logra deambular con el cuerpo de la Wanda de este universo y destruye todas las defensas del sitio en busca de América Chávez. Todos se van a pelear contra la bruja, mientras que el profesor X le da una oportunidad a Strange para que derrote a Wanda con el libro de los Vishanti, que casualmente estaba en ese universo. Wanda se enfrenta a los Illuminati y Mr. Fantástico le dice a la chica que Black Ball la puede hacer purés y abre la boca, a lo que Wanda se la desaparece y... ¿En serio se supone que este sujeto es el más inteligente de todo el universo? ¿Y por qué le revela su punto débil al enemigo? Wanda hace confeti a Mr. Fantástico, a la Capitana Carter la parte por la mitad y a Superior Iron Man le tira una estatua encima. Wanda estaba a punto de capturar a América, pero aparece el profesor X y le juega una pelea psíquica donde el cabeza de rodilla termina perdiendo. Strange logra convencer a Christine de que lo libere y que les ayude a encontrar el libro de los Vishanti, pues sí, ahora ya que miró lo que pasó no tiene de otra. Los tres corren y corren de la bruja hasta que llegan a una puerta ultra misteriosa que solo se abre con el reloj que tiene Strange y finalmente llegan a aquella dimensión extraña donde se reúnen todos los universos y también estaba ese libro mágico. Las cosas se ponen feas cuando llega Wanda porque destruye el libro mágico, captura a la niña y manda a Strange y Palmer a otro universo. Ah sí, y Wanda le entrega a la niña a la otra Wanda y luego se va. Strange y Palmer llegan a un universo que parece que se fue a la puta y como no tienen otra opción buscan al Strange de esa realidad. Por cierto, Sam Raimi no pierde el tiempo en colocar este auto en todas sus películas. Sigamos. Cuando llegan al San Tom Santoro finalmente lo encuentran y Strange descubre que este pavo ha estado jugando con el libro Negro Negro y que se infectó tanto que le salió un tercer ojo. La cosa es que estos dos pelean porque nuestro Strange quiere el Dark Hole para comunicarse con su universo y pelean con notas musicales. Una pelea extraña pero entretenida. Al final el Strange bueno termina ganando y el Strange malo termina muriendo. Strange se prepara para deambular en su universo y lo hace gracias al cuerpo del otro Strange muerto que América trajo en su viaje en otro universo. El que no está tan muerto es Wong. ¿Se acuerdan que fue lanzado al precipicio? Pues el cabrón cayó justo en una piedra y sigue vivo. Strange logra fusionarse con el alma de los condenados y se convierte en un bicho super poderoso con un chingo de manos. Tendrás que hacer algo más que matarme para matarme. Strange logra que América controle sus poderes solo con unas palabras motivadoras y con un guiño de ojo. América lleva a Wanda a la realidad donde estaban sus hijos y parece que los chicos no se extrañan de ver a otra Wanda. Los niños se asustan de la Wanda de Arqueta y se da cuenta de que ella no tiene posibilidad en este universo. Pero para que no se sienta tan mal la Wanda de este universo le hace una caricia en la mejilla y le dice que ella cuidará a los niños por siempre. Esto fue suficiente para que la bruja regrese a su templo y lo destruya por completo junto con el Strange Zombie. Esto ocasionó que desaparecieran todos los Darkholds de los universos y antes de que todo se fuera a la mierda se puede ver un pequeño destello de su poder indicando que ella logró escapar. Strange intenta llevar a esta Christine a nuestro universo pero la muchacha le dice que no y que debe continuar con su vida. Wong sigue dirigiendo la escuela, América se unió a ella para entrenar y Strange vive feliz y contento. Bueno, en realidad no, ya que como él también utilizó el Darkhold se infectó y le salió un tercer ojo. Hay una escena post crédito donde aparece una muchacha rubia que se trata de Clea y le dice a Strange que necesita de su ayuda para arreglar una chingadera multiversal y así juntos se van a quien sabe dónde. Y así termina esta película. Antes de irme me gustaría decirte que tengo código de creador por si gustarías usarlo en la tienda de Epic. La verdad es que estarías ayudando mucho. Coméntame que otra película te gustaría ver aquí en el canal. Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto. Si quieres que tu nombre aparezca al final de mis videos puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides revisar estos videos sugeridos, compartir este video con tus amigos y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Heavy y nos vemos pronto. Adiós. De verdad si te quedas hasta el final del video muchas gracias. Te voy a dar un beso en el NEGRO